Este verano, ¿dónde cae la ruleta? ¿Dónde cae la ruleta? Este verano, ¿dónde cae la ruleta? ¿Dónde cae la ruleta? ¿Dónde cae la ruleta? This is a night to remember It's burning hot in December You make me surrender I follow you out on the floor Ride with me now to the tempo Ahora es el momento My body's your tempo Mamuli caliente, amor It only takes to the tango And all you talk in my lingo You know I'm no angel And I know you're a dirty boy Snack the drinks off the table Dance with me in the middle Dame un beso Mamuli caliente, amor Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento gáname Bailando, gozando tu cuerpo y trame en colés Una vida ganaste la ruleta Con tu movimiento Perfecto Arqueando, gozando tu Holo Âng ha, va lazy Demon cuts Or fló Arqueando tu cuerpo y trame en el Amuli caliente Cominiz Ch Brown Agilli Capric known ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!